Cristian, ¿cómo te sientes? Cristian, ¿cómo te sientes? Estamos muy felices, estamos muy felices, gracias. Era lo que se esperaba. Sí, más, la verdad, estamos muy emocionados, nunca nos esperábamos algo así, de verdad, muchísimas gracias. Estamos llorando y muy emocionados, de verdad, muchas gracias. Vinieron un sinfín de fans. Sí, no, no, no lo esperábamos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el cariño y por tanto amor, este, no nos lo esperábamos. Oye, ¿cómo está Maite que decían que se iba a poner en riesgo la fila? No, 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 todo va a ser con su tiempo, este, créanme que estamos todos pensando en los demás y, bueno, va a ser algo maravilloso. ¿Te imaginaba nuevamente este apoyo de la gente? No, la verdad es que no, no nos imaginábamos esto de la gente, ya había pasado mucho tiempo, es algo muy bonito, muchas gracias, de verdad. ¿Qué van a poder hacer a sus fans en este show? ¿Qué te puedo decir? ¿Cuándo es mucha música, un gran show, baile, recordar, reconectar, este, eso es algo que se puede esperar? ¿Pueden escuchar los éxitos, me imagino que sí? Sí, claro que sí, eso se va a escuchar. ¿Y ustedes cómo se están preparando para esto? Pues ya van a empezar los ensayos, ya van a empezar todo lo que es ensayos locales, ya estamos listos y le agradecemos a toda la gente de todos los países que se estuvo conectando. Gracias a todos en todas partes del mundo, vamos a hacer historia. Oye, con Pancho, ¿qué pasó? Nada, a Poncho lo amamos, es, aguas, 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 chicos. A Poncho lo amamos, es nuestro hermano, pero respetamos su decisión y lo apoyamos, él es un gran actor, pero eso es todo, nada más. Decían que había sido por el dinero que nos está. No, 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 no crean en esas cosas, nosotros somos hermanos y nos amamos. Di algo, Christopher, por favor. Somos hermanos y aquí estamos. Christopher, bueno, la emoción sin duda alguna de ver a tantos fanáticos ser reunidos no tiene precio. No tiene precio, es algo maravilloso, es algo inexplicable las emociones que sentimos. Pensaron que esto iba a suceder, Christopher. Muchas gracias.